Música Elimina la humedad que existe en tus paredes, con precios que no existen. Temporada de descuentos nunca vistos en placas anti humedad de todas las líneas. Secoplac, la humedad ya no existe. Seguimos la recorrida por los deportes amateur y recibimos a Luciano Brondino en este tramo de en el área. ¿Cómo te va Fabi? Sí, porque vamos a hablar en este caso de softball. Bueno. Porque Santa Fe recibió la visita de los campeones del mundo y los campeones panamericanos, que es la selección argentina de softball. Muchos integrantes son de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, pero estuvieron aquí en la capital provincial, haciendo distintas actividades, jugando, explicándole un poco a la gente y también en un acto con autoridades. Vamos a ver justamente la nota que registrábamos con los campeones del mundo de softball que estuvieron en Santa Fe. La idea surge de Patricio Ratamar, que es el profe de los soñadores. Nosotros tenemos contacto con él porque somos profes de las inferiores, yo de mi club, el de acá de Santa Fe. Así que él se propuso hacer una clínica en función de proyectar un desarrollo, un crecimiento en el softball acá en la provincia. Así que nosotros siempre predispuestos, con intenciones justamente de que se desarrolle, de que sea más popular el deporte, tuvimos la iniciativa de venir. ¿Sienten que cambiaron algo a partir del 2019, después también lo que fue la consagración a nivel panamericano? Sobre todo en cuanto a la visión que la gente o la sociedad tenía de la selección argentina de softball, que para muchos era desconocida, pero al estar en lo más alto del mundo, muchos dijeron, bueno, estos chicos algo hicieron. Sí, sí, sentimos que hubo un impacto general en toda la nación, incluso cuando nosotros logramos el mundial hubo repercusiones en canales de Buenos Aires, que hay muy poca repercusión, no se conoce mucho. Así que estamos muy contentos con todo eso e intentando, por supuesto, que el desarrollo continúe, que no se estanque, que esto sirva para darle un impulso a otros deportes, no solo al softball, sino a otros deportes que no son tan conocidos y que logran cosas importantes. Y más que nada para darle importancia al deporte en general, porque creo que incluir a los chicos en el deporte es lo mejor que puede haber. La idea es esa, tratar de ir a distintos puntos del país, intentando lograr eso, de que la gente se enganche, se motive, sepa que se puede llegar a grandes cosas, que hay que esforzarse e intentarlo. Seguimos en el panorama de los deportes amateur, decíamos, está volviendo prácticamente toda la actividad a partir de este protocolo que ha establecido el gobierno de la provincia, y es tiempo de meternos en el panorama de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Ya, contando los días, Fabi, el próximo sábado estará volviendo el torneo de apertura, después de un año regresa la actividad en la Liga Santa Fecina de Fútbol. Vamos a presentar las imágenes y a contar algunas modificaciones que se van a implementar a partir de esta temporada, cuándo va a ser el fixture para el torneo de la primera vez y también de las inferiores, y cuándo finalmente será el día de asamblea. Bien, bueno, estos son imágenes partidos del año 2019. Recordemos que Ateneo fue el último campeón, se quedó con el torneo en clausura, y ahora estará regresando la actividad en el fútbol liguista. Te decía, Fabi, con algunos cambios que ya se vienen implementando, por ejemplo, en lo que son partidos de primera división, o en lo que vimos en Europa, con respecto a la cantidad de jugadores que van a poder firmar planilla. Habitualmente teníamos los 11 titulares y los 5 suplentes. A partir de este 2021 van a poder firmar jugadores 18, ese va a ser el número, 18 jugadores, es decir que va a haber 7 futbolistas suplentes porque se van a sumar dos cambios en tres tiempos diferentes, como pasa en los partidos de primera, pero bueno, esto es algo distinto, diferente porque siempre había 5 suplentes nada más en los partidos de la Liga Santa Fecina. Esto ya quedó aprobado en la reunión de delegados de los equipos de primera división. Y para las inferiores, atención con esto, que me parece una muy buena iniciativa que seguramente se va a seguir implementando con el transcurrir del tiempo. Se van a poder hacer hasta 7 cambios en los partidos de los chicos, o sea que van a estar 11 titulares, va a haber también un número importante de suplentes y se van a poder hacer 7 modificaciones en 3 tiempos distintos. ¿Cuándo va a ser la asamblea? Una asamblea que estuvo polémica. Es esperada. Sí, esperada, ¿no? Porque, bueno, no se pudo llevar a cabo a fines del año pasado. Hubo allí alguna diferencia entre clubes que también tenían pensado presentar un alito opositora. Esto me da la sensación de que no va a ocurrir. Bueno, la asamblea finalmente se va a llevar a cabo el próximo 15 de marzo. Asamblea General de la Liga Santa Fecina que vuelve este sábado 6 con los partidos de reserva y de primera que también tienen cambio de horario. La reserva estará comenzando a las 14.30. Los encuentros de primera división estarán iniciando a las 16.30. Esto es para la máxima categoría. El otro sábado, el sábado 13, estará regresando también el torneo de la primera B que se va a sortear este miércoles. Este miércoles 3 de marzo se va a llevar a cabo el sorteo para la segunda división en la Liga Santa Fecina de Fútbol y también para el certamen de las inferiores que estará comenzando el domingo 14 de marzo. Así entonces inicia este 2021 la actividad para la Liga Santa Fecina. Después seguramente ya estará regresando también lo que es el fútbol femenino, el futsal y la Liga Señor. Pero lo cierto y pasando en limpio es que este sábado 6 de marzo vuelve a rodar la pelota. Tramo final del programa. Bueno, recordando que son los últimos minutos para participar del sorteo de las camisetas, las oficiales y las alternativas tanto de Unión como de Colombia. Mire, parece diciembre, como si viniera Papá Noel, tenemos absolutamente todo. Acá está la de Delgado, acá está la de Pitón. La de Nardoni y la de Sandoval, Tomás Sandoval, para llevársela lindas camisetas en este momento de los equipos de Santa Fe. Qué premio, ¿no? Arroba en el área de B, arroba en el área de las cuentas de Twitter y de Instagram. Empezar a seguir porque quedan nada, horas para el sorteo del sistema. Bueno, Dari, nos estamos yendo recordando que se vienen semanas donde va a haber que estar atentos a la cuestión política en los dos. Por el lado de Colón, para ver si sale la convocatoria a elecciones. Está de por medio también en Unión el día y el lugar donde se va a hacer la asamblea, que están pidiendo muchos de los socios. Sí, es a definirse. Primeros días de marzo, insistimos, Unión presentó un protocolo, una municipalidad de Santa Fe, donde propone una de las tribunas del estadio 15 de abril que calculan, por el distanciamiento, tendría una capacidad para unas 700 personas. Bueno, la respuesta que dio el gobierno, tanto a través de Matías Lamen como de Diego Santini, es que quieren esperar la evolución de la vacunación, este tema de la vuelta de los chicos a clases para saber si autorizan la vuelta del público a los estadios de la liga profesional. Aquí en Santa Fe, la expectativa tiene fecha, es el 9 de mayo cuando se juega el clásico en el estadio de Colón. La verdad, es una sana envidia, me quiero correr un poquito para que Cucho pueda estar libre, pero veíamos los afiliados de ATUNL venir y disfrutar lo que están disfrutando del día y de esta vista, la verdad, extraordinario, Javi. Bueno, Dari, nos vamos, nos encontramos el próximo día domingo. Sí, señor, hasta el domingo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!